No cabe duda que nuestro Dios nos obliga a seguir los pasos, dándole su mejor de nosotros en cada uno de nuestros caminos. Pues sabemos que gracias a Dios aún permanecemos en su corazón, por ese cariño que nos han brindado por tantos años. En esta ocasión estamos brindando un merecido adoración a través de la música tropical de los mensajeros de San Juan. ¡Cántale, amorita, hermano! Quiero alabarte, oh Señor, quiero adorarte con mi guitarra, porque tú eres mi gran amigo, me acompañas todos los días. Quiero alabarte, oh Señor, quiero adorarte con mi guitarra, porque tú eres mi gran amigo, me acompañas todos los días. Toda la gente quiere cantar, toda la gente lleno de amor y a todo el mundo. Quiero salvarme a todo el mundo, quiero gozarme a todo el mundo, quiero gozarme a salva y omega, danos a fe. Quiero alabarte, oh Señor. Quiero adorarte con mi guitarra, porque tú eres mi gran amigo, me acompañas todos los días. Quiero alabarte, oh Señor, quiero adorarte con mi guitarra, porque tú eres mi gran amigo, me acompañas todos los días. Toda la gente quiere cantar, toda la gente lleno de amor y a todo el mundo, quieren salvarme a todo el mundo, quieren gozarme a todo el mundo, quieren gozarme a salva y omega, danos a fe. Quiero alabarte, oh Señor, quiero adorarte con mi guitarra, porque tú eres mi gran amigo, me acompañas todos los días. Y a ver cómo dice mi hermano Tony, que suena la batería, pero sabrosito. Y vámonos. Quiero alabarte, oh Señor, quiero adorarte con mi guitarra, porque tú eres mi gran amigo, me acompañas todos los días. Quiero que canten todos, quiero que griten todos, y alza las manos todos, a su nombre Cristo rey. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Qué bonito el violín.